Bienvenidos y comenzamos con noticias del fútbol ecuatoriano, y es que el zaguero Luis Fernando León podría llegar a un acuerdo con Barcelona Sporting Club para la temporada 2021. El actual defensor de Atlético de San Luis de México reconoció públicamente que existe un interés de los amarillos. Actualmente el jugador se encuentra analizando propuestas para definir su futuro en los próximos días. Y hablando de Barcelona, el día de hoy Aquiles Álvarez contestó en entrevista ante los rumores que ubican a Bayron Castillo fuera del equipo canario. A Castillo por menos de 2.5 millones de dólares, no pienso sentarme a negociar, manifestando que por el momento el lateral derecho de Barcelona se queda en la institución amarilla. En tanto que por el tema de Christian Coleman, declaró que se le fue enviado una propuesta al jugador, la cual se espera una respuesta hasta el día de mañana. Pasamos al tema Fernando Gayborg, quien estuvo cerca de fichar por Barcelona. Según los compañeros del programa de UNA, de Radio Diblu, comentan que al estar solamente en capacidad de reforzarse con jugadores nacionales, por tener completa su cuota foránea, el mediocampista de 29 años de edad, Fernando Gayborg, estaría nuevamente en la órbita del club Sport Emelec, asegurando que sería nuevo refuerzo de Bombillo, una vez se certifique que el futbolista no tenga problemas legales con su ex equipo, independiente de Avellaneda. Continuamos con temas fichajes, y tras la caída del posible refuerzo de Steven Plaza, el club Sport Emelec está en busca de otro jugador ofensivo. Según se informa, el cuadro azul estaría en negociaciones encaminadas con Brian El Cucuangulo, quien ya fue delantero del equipo. El futbolista iría a préstamo, pues sus derechos pertenecen al Cruz Azul de México. Y quien también estaría en la mira del cuadro azul y plomo, sería Jordi Caicedo, jugador que actualmente milita en el victoria de la Serie B del fútbol brasileño. Ariete, que podría ser acompañante de Alejandro Cabeza en el ataque del Bombillo, y quien el día de hoy, el delantero eléctrico comentó en entrevista, que promete marcar 20 goles con el club Sport Emelec. Y ya que hablamos de la no llegada de plaza al fútbol ecuatoriano, desde Turquía informa que Nips Olympique francés podría ser su próximo destino. El atacante tiene claro que quiere dejar Turquía, pero al mismo tiempo desea continuar en Europa, por lo que la oferta de sumarse a las filas del equipo francés sería la electa para continuar la carrera del atacante ecuatoriano. Manu Valdes es otro de los elementos ecuatorianos que aún no decide su futuro. Se lo ha involucrado con algunos equipos, pero hasta el momento nada certero, pues en las últimas horas se revela que el volante de 28 años de edad estaría en la órbita de Guayaquil City. Vale recordar que el equipo ciudadano reconoció que está en búsqueda de más refuerzos para la presente temporada. Volvemos con Barcelona, y es que el día de hoy Aquiles Álvarez comentó ante los rumores de la no participación de Barcelona en la Supercopa Ecuador 2021, manifestando lo siguiente. Ditton pregunta si van a participar o no en la Supercopa Ecuador. Bueno, eso es un tema que ya se sabe que es un tema complicado por el tema de los derechos de televisión. Gol TV, que es la que nos paga por derechos de televisión y aparte es un auspiciente nuestro, no está de acuerdo con esta copa que armó la Federación de la Torrena de Fútbol porque no la van a transmitir ellos. Nuestros abogados dicen que Gol TV tiene la razón y nosotros tenemos que estar apegados al tema legal, más aún si es un auspiciante nuestro que nos ha ayudado siempre. Así que es un tema que hoy por hoy está totalmente en stand-by y vamos a ver si entre Gol TV y la Federación pueden llegar a un acuerdo espectacular. O sea, no está del todo descartada, depende de un arreglo de ellos. Nosotros apelamos un arreglo amistoso, pero si no se da, tenemos que apegarnos al contrato que tenemos de auspicio y usted sabe cómo es esto. Los derechos mandan y Barcelona hoy se debe a Gol TV. Y culminamos con fichajes oficiales del día de hoy. Jesse Godoy, el nuevo jugador del Deportivo Cuenca. Joao Paredes junto a Kevin Becerra y Luis Chávez se unen al recién ascendido 9 de octubre. Denis Quintero, Alexander Bolaños y Ayrton Cisneros se unen al ciclón de los Andes, Centro Deportivo Olmedo. Justin Allman se unió al inicio de la pretemporada 2021 del Delfín Sporting Club junto a Jan Nercorozo. Y por último Esteban André confesó que mantiene diálogos con dos clubes de Ecuador y uno del extranjero. Además acotó que a sus 40 años aún no piensa encolgar las botas. Si te gustó no olvides de suscribirte y compartir y conmigo nos veremos en el siguiente video.